... Hola Díaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, somos de Rivas al Día y venimos a hacerte una entrevista. Pues muy bien, pues pasar, aquí está mi casa. Estamos con Salva López, músico, y aquí en Rivas, ¿desde hace cuánto tiempo? Pues desde hace ya casi un año, aquí estamos asentados y trayendo proyectos también aquí. Bueno, vemos que tienes una casa muy musical, ¿no? Sí, sí, pues todo tipo de instrumentos, estudio de grabación y bueno, todo lo relacionado con la música, porque además somos pareja musical. Sí. Es por ti que veo ríos donde solo hayas. Yo llevo desde el 88, cobrando por tocar, que empecé en una orquesta, tocando en bodas. Y desde entonces, puedo decir que se ha ganado mucho dinero y los músicos han ganado mucho dinero, porque había muchas actuaciones y había dinero para pagarlas, ¿no? Desde hace como cuatro o cinco años ya, incluso antes de la crisis, siguen habiendo muchos números de actuaciones, pero el importe por ellas cada vez la gente paga menos dinero por ir a ver un espectáculo musical, de teatro, de cine, etc. Distingo entre músicos, somos aquellos que estamos detrás de un artista y el que está delante del músico. Entonces, yo no soy artista, soy músico. Y entonces, tanto los artistas, los que hay, que eso sería otro debate, no están lo valorados y no se les valora tampoco a lo largo del tiempo. Y por supuesto los músicos somos, es un gremio en el que nos conocemos todos, en el que todos nos intentamos ayudar porque nadie nos ayuda. Y entonces, desaprovechados, no están aprovechados. Lo que pasa es que ahora mismo el nivel, o sea, el artista no quiere un genio tocando la batería. Quiere una persona que llegue a la hora, que toque exactamente lo que quiere que toque, que no sea conflictivo, que duerma en la habitación con otro músico porque no hay dinero para pagar una habitación individual. Entonces, genios hay porque los hay en todos los sitios. Y en España, pues ya sabéis que la cultura está denostada. Y entonces, por esta conclusión, pues sí te puedo decir que sí están un poco infravalorados. Pero es que nos toca vivir en España. Vayámonos a otro lado. Siendo músico, tienes que amoldarte a la condición de músico. Es decir, hay artistas muy cercanos, como puede ser la gente del consorcio, Teo de Cómplices, Diana Navarro. Son gente que enseguida te dan besos, cariño, qué tal, oye, cómo estás de lo tuyo, o sea, enseguida hay mucho. Y hay otro tipo de artistas, pues que no, no, no es que mantengan la distancia, pero no son evidentemente tan cercanos como cualquier otra persona normal. Y luego, efectivamente, habría que ver quiénes de ellos son genios y quiénes no, que no siempre va de la mano. Sinfonity realmente nace de Pablo Salinas. Pablo Salinas, guitarrista, uno de un virtuoso, que ha tocado con Luz Casal, con Michael Phil, con Miguel Ríos, con todo el mundo. Y entonces, Blanca Portillo le encarga la música de una obra de teatro que se llama La Vería. Y entonces, ella quería música clásica o algo así. Entonces Pablo le dijo, bueno, veré música clásica, vamos a inventarnos algo. Y surgió hacerlo con guitarras eléctricas, pero con concepto clásico. Esa idea para esa obra de teatro gusta y tal, y entonces se empieza a desarrollar. Y entonces se le ocurre, pues, interpretar piezas clásicas con guitarra. Para lograrlo hay que reunir primero a guitarristas eléctricos, que no todos tienen formación clásica, ni saben leer música, ni tal, tal, tal. Pero donde sí existe mucho arte, que era lo que te decía antes. Y entonces vamos uniendo 18 personas, yo toco el contrabajo, hay dos bajistas más y luego guitarras eléctricas. Por secciones, unos tocan violín, otros viola, otros chelos, contrabajo, en otras obras, trompas, flauta, clarinete, goe. Todo eso, combinado con muchísima tecnología, pues, nace Sinfonita. Pues todo un repertorio, desde Vivaldi, Mozart, Bach, Mascañi, Gustav Holst, pues, una hora y veinte de Guillermo Tell, una hora y veinte de música eléctrica con sonoridad clásica. Es un entorno de tranquilidad, todavía no hemos oído ninguna sirena, me parece, ni de ambulancia, ni de policía, ni nada. Y es una ciudad muy tranquila, que está muy cerca de Madrid, está en la carretera de Valencia, que la carretera de Valencia es un punto neulárgico. De hecho, siempre se queda ahí en Conde Casal para salir de gira, casi siempre, y casi siempre es porque vamos por la carretera de Valencia. Es una carretera hipertransitada y luego Rivas es una ciudad que tiene de todos los servicios, está todo a mano, vamos, es todo placer. Nada y nada de... y cuando vengo por la noche de tocar no tengo ruidos. ¡Gracias!